La Biblioteca Nacional de España presentó la exposición Zorrilla, poeta popular, que destaca algunos de los rasgos menos conocidos del autor de Don Juan Tenorio, como su etapa de casi 11 años en México. La muestra que se exhibe hasta el 21 de enero de 2018 en la Sala de las Musas reúne libros y manuscritos de José Zorrilla, así como documentos y objetos que acercan al espectador a la época. La exposición incluye el libro Soneto varios de la musa mexicana, de escritores mexicanos de la época. Además se recuerdan sus inicios como poeta en Madrid, su ingreso en 1882 en la Real Academia Española y la difusión de las leyendas populares con las que quería ser considerado como el poeta del pueblo. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.